El Festival Solidario surge por la necesidad que nosotros tenemos que es de tener una vivienda propia. Nosotros hace ya cuatro años que venimos remándola bastante duro con el tema del alquiler. Si bien nosotros recibimos un acompañamiento, no significa la totalidad. Entonces hay meses que nosotros tenemos que poner nosotros el recurso económico y a veces es muy cuesta arriba. Y dedicamos mucho tiempo a la parte económica cuando en realidad deberíamos dedicar ese tiempo a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer. Entonces por eso nace esta idea de un festival, de invitar a la comunidad a que se sume, a que nos conozca y que sea parte de este proyecto. Porque bueno, el ayudar al niño con cáncer no es una función solo de Añar, sino es una función de la comunidad en general. Porque los chicos son parte de nuestra ciudad. Bueno, nosotros acá lo que hacemos es el alojamiento a las familias que vienen de distintas localidades, que vienen y se hospedan aquí. Y también tenemos dentro de las actividades que se hacen acá, por ejemplo, la contención de la familia en duelo. O sea, una vez que está la pérdida del niño, también nosotros acompañamos ahí. O sea que nuestra función no es solo acompañar cuando es diagnosticado, sino es tratar de que llegue pronto un diagnóstico. Durante ese tratamiento está el acompañamiento de Añar con insumos, que son farmacias, alimentos, todo esto. Y posterior, el festival se hace en el predio de Sol de Mayo. Ahí nos vamos a encontrar con artesanos, van a haber manualistas, van a haber productores y también algunas empresas que han decidido, por suerte, sumarse a acompañarnos. Vamos a tener una primera instancia, que es solamente los feriantes. Después vamos a tener a partir de las 18 horas, tenemos la parte musical, que van a haber distintos grupos. Ahí el sábado hasta las 2 de la mañana, más o menos. El servicio de buffet se va a encontrar, que bueno, eso va a estar a cargo de Fundación Añar. Van a encontrarse todo casero, o sea, van a encontrarse empanadas, choripán, hamburguesas, ¿sí? Todo preparado por los voluntarios de Añar. También van a tener una mesa dulce para la jornada de la tarde. Y el día de domingo se van a encontrar con lo mismo, digamos. O sea, son dos días, pero arrancamos a las 14 horas.